Tiene una de las carnetas que van a echar en su casa. Y hay un chingón lo van a hacer. Vea el chalecito. Ya te han hecho el maldés en esa música. Ya te han hecho el maldés en esa música. Si, cuando bailé el otro año. Ahí te lo vas a ver. ¿Qué te hicieron? Ahí fíjate. Ahí te vas a ver. ¿No se la compró? No. ¿No? La vieja. Ajá. Este es el Piliberto. Este es el este. Este es el que parece. El Piliberto. Ahí está. El Piliberto. El Piliberto. El Piliberto. El Piliberto. ¿Qué nombre? ¿Eh? ¿Y el nombre este viejo? El Piliberto. 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 ¿Qué? le va a aportar es un chulito 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 es un chulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!